Hola mi gente de Venezuela, arranca el menudo con The World Tour. ¿Y dónde comenzamos? En Venezuela. Así que alístate, que vamos a comenzar a construir juntos el camino a la prosperidad. ¿Cuándo? 7 de mayo. ¿Dónde? EuroBuild en Caracas. Entradas en liberi.com.b y en Cinex. Porque el menudo cuenta no es solo un tour. Es el inicio de algo más grande. Espero.